Despacio subí un que otro escalón Ahora soy quien soy Dos preciosos son muchos Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro me despreciaron ¡Qué culo son! Ahora me ven firme En un deportivo haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes sí estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien ajuareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Déjale ese campo a la ley De los corridos idólicos Y ahora sí llegó Amigos en poco Los que aquí ando bien ajuareado sin descanso Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Y aquí ando bien ajuareado sin descanso Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos en la alabar Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien ajuareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho Patrullándose el descanso De los correos inéditos Escuela del Cerro ¡Gracias! 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 Hablan por la espalda Pero nunca dice nada Solo hablan mamada Solo con... ...